Hoy en el Anonymous 503 los médicos areneros harán una marcha, Norman Quijano trabaja desde casa, pura juventud en las filas del FMLN, arena tiene la estrategia para ganar el 2024, es imagen del canal más peludo del Salvador Anonymous 5003, que comience el juego. No nos insulten por favor. Fui a un curso de inteligencia artificial y mirándote a los ojos, que palo, no tengan miedo de soñar cosas grandes por favor. Hola amigos y amigas de YouTube, como estamos y en este día tenemos mucha información peluda de que hablar, para qué o qué. Así que señores sin tantas babosadas de mole con todo, muy bien en primer lugar los médicos de la sociedad civil, porque si señores solamente falta que así se hagan llamar desde ahora todos estos mages. Y es que todavía se siguen quejando, y este mages salió a decir de que muchos de ellos solamente churros tienen que comer antes de entrar a una operación, porque supuestamente no les dan el tiempo suficiente para almorzar de la mejor manera. O sea, hasta cierto punto nosotros tenemos que tener consideración con todas esas personas, pero también hay que preguntarse si eso es algo que ha pasado desde hace bastante tiempo, y también hay que preguntarse si a esos doctores les están pagando de la mejor manera. O será que este problema apenas está apareciendo. Casi toda la mañana, solo tomó un vaso de agua, probablemente llevaba una su galleta en la bolsa, y los que tienen que presentarse a sala de operaciones, 7 de la mañana empieza la cirugía, 3, 4 cirugías diarias, y sale a almorzar, probablemente solo un pan dulce y una gaseosa, porque después tienen que presentar el servicio y... Y esos mages nos están pidiendo a todos nosotros que salgamos a marchar con ellos, y por poco nos salen a decir que también debemos agarrar nuestros machetes e irnos a las montañas así como le dijo aquel señor que vimos en el video pasado. Y es que ellos quieren salir a marchar para que vuelvan a poner a las 3 doctoras que destituyeron por lo ocurrido en el estadio Cuscatlán, y también a los otros médicos que destituyeron porque dejaron de trabajar por apoyar a aquellas 3 doctoras. Así que señores, dejen en los comentarios que piensan, ¿será que nosotros debemos unirnos a la marcha pedorra de estos mages? Tenemos que salir todos a protegerlos y a evitar que se siga haciendo estos maltratos en redes a nuestro gremio y a todo el sistema de salud. Pero aún así, lo que nosotros exigimos es la reincorporación inmediata de estas 3 colegas y de los 48 médicos estudiantes que salieron a apoyarlas. A nadie le importa. Y si señores, como les digo, argumentos sólidos les sobran a todos estos mages para que nosotros nos pongamos del lado de las médicas, doctoras o lo que sea. Y es que según este maje, hoy en día todos nosotros podemos publicar lo que se nos dé la gana en las redes sociales. Así que esas doctoras estaban en su libre derecho de quejarse, porque ellas supuestamente no sabían la magnitud de este problema. O sea, ¿cómo se les ocurre ponerse a quejarse antes de tiempo? Y sí, señores, si un ministro o el mismísimo presidente publicara algo fuera de lugar, obviamente crearía un conflicto. Entonces todavía. Estudiante. Exacto. Estudiante. Lógico. Las doctoras estaban laborando. No sabían la magnitud del caso. Probablemente ni sabían cuánta gente era la lesionada. Ni cuántos habían fallecido. Pero estamos hablando de que es un turno que empezaba seis, seis y media de la tarde y todo el turno ya sabían que no iban a dormir, no iban a comer, no iban a descansar porque se venía esa ola de pacientes lesionados. Es lógico, es lógico, es lógico pensar eso. Claro que mucho decimos por qué lo escribieron. Hoy todos escriben redes. Todos escriben redes. Qué pendejadas están diciendo. Y sí, señores, más adelante vamos a conocer la verdadera identidad de todos estos mages. Pero según este maje, ellos le tienen miedo al régimen de excepción porque supuestamente se los van a llevar de las patas y en algún momento salen a marchar. O sea, hoy en día decir esa frase ya es la vieja confiable de todos esos payasos. Y es que los diputados opositores, los periodistas y ahora estos médicos salen a decir de que ellos no pueden hacer absolutamente nada por el miedo a que se los lleven de las patas. El gremio médico está ofendido, el gremio médico está, sí hay temor, sí hay temor, mucho, 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 mucho temor. ¿Pero a qué? Ahorita hay un régimen de excepción, acordémonos que hay un régimen de excepción. El gremio médico está ofendido, el gremio médico está, sí hay temor, sí hay temor, mucho, 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 mucho temor. ¿Pero a qué? Ahorita hay un régimen de excepción, acordémonos que hay un régimen de excepción. y si señores salió a la luz esta publicación del gremio imparcial imparcial de médicos que publicaron en el año 2018 pero si señores ellos son libres de publicar lo que se les dé la gana y nosotros no podemos decir absolutamente nada y para que sepan por qué razón estos mages han salido con esta payasada y es que si señores uno ya van a comenzar las campañas electorales y ellos necesitan una excusa para atacar a este gobierno y la segunda excusa es que ya viene el 15 de septiembre y todos estos gorgojos necesitan personas para que salgan a marchar con ellos tomar decisiones en mi gobierno todo el despilfarro de casa presidencial lo vamos a usar para comprar medicinas con esta y más acciones de mi gobierno tu familia va a vivir mejor te doy mi palabra vota por el trabajo vota por calleja vota por arena vaya vaya hijo de tu puta y en la payasada de este día solamente vean el tremendo ejército que tienen los del fmln para el siguiente año si señores en ese lugar se respira juventud así que Nayib Bukele hoy en día debería empezar a temer por su vida porque si señores nosotros mirábamos como un chiste las declaraciones de el chino flores pero hoy en día ya nos damos cuenta de que verdaderamente ese magie si puede movilizar a muchas personas somos más los que hemos perdido el miedo este equipo de hombres y mujeres estamos listos para representar a la familia salvadoreña somos el fmln el partido del futuro el partido de la esperanza el partido de los jóvenes las mujeres de los niños de los adultos mayores somos eso los que vamos a caminar junto con ustedes ¡Viva el fmln! ¡Viva! ¡Tengo miedo! pero si señores salió un video del año 2000 no se que en donde el magie del chino flores empezó a decir todo lo que hoy en día ya no quiere volver a decir y es que en este video aparece ese magie diciendo de que el nuégado es el presidente más honesto que hemos tenido y también salió a apoyar al gobierno de Nicaragua pero hoy en día ese magie ya no quiere decir absolutamente nada de eso porque supuestamente es un candidato diferente vamos a dar el primer paso yo le digo a Arena si quieren dar el primer paso ¡Devuelvan lo robado! ¡Devuelvan el dinero que se robaron de la Diego de Holguín! ¡Devuelvan el dinero que se robaron de los hospitales! ¡Del seguro! ¡Devuelvan todo! ¡Y les vamos a creer que apenas van a dar el primer paso! ¡Devuelvan todo! ¡Y no mientan! ahora nos quieren comparar con ellos diciendo que los gobiernos del frente son corruptos no nos comparen con esas miserias ¿y saben qué? que importa lo que digan y lo que hagan tenemos al presidente más honrado de la historia de El Salvador ¡les guste o no les guste! ¿Pero qué me estás container? y si señores según la Karina Sosa lo que la gente dice en las redes sociales es completamente falso o sea cuando las personas publican de que hoy en día se sienten más seguras de que tenemos el mejor gobierno del mundo es completamente falso porque según esa señora cada vez que ella de forma humilde se va a la pupucería de la niña Mari siempre escucha a todas las personas diciendo de que hoy en día tienen más miedo que antes porque si señores esa señora se comunica con el verdadero pueblo salvadoreño y tomando en consideración algo que no solo pasa en Usulután pues yo también le puedo contar cuando yo voy a San Salvador a cualquier pupucería a cualquier lugar la gente me busca y se acerca como que hasta queja le quieren dar a uno de lo que está pasando en el Twitter no pasa así y le voy a decir no, ¿por qué? porque ahí ya todos sabemos que hay un aparataje que está destinado para atacar a la oposición y a cualquiera que hable le quieren arrancar la cabeza pero eso a mí nunca me tocó mi interior siempre a pesar de ese ataque en redes seguí caminando y seguí hablando de lo que creo seguí señalando lo que no es correcto seguí hablando de las violaciones a derechos eso de las redes de verdad les digo está bien que lo intenten pero cuando usted sale a los municipios a los cantones a los barrios a las colonias la cosa es de otra forma fíjese chao oilo como digo y si señores la Karina Sosa está dispuesta a hacer coalición con otros partidos que comparten el mismo sentimiento que tiene el FMLN el cual sería tres cosas primero sacar a Nayib Bukele del poder porque obviamente todavía le tienen un gran resentimiento a Nayib Bukele por haberlo sacado de el poder y el segundo motivo sería recuperar el poder para recuperar sus privilegios y el tercer motivo sería liberar a todos los angelitos capturados por este gobierno ¿cuál es el punto de no poderse sentar y coincidir si hay aspectos país que nos unen obligatoriamente? y eso yo haría una invitación al resto de fuerzas políticas a quienes les está costando principalmente en este momento entender que no son los únicos en el escenario electoral y es el partido gobierno no son los únicos en el escenario electoral habemos otras fuerzas políticas y no tienen por qué tener miedo porque la democracia se trata de escuchar las opiniones diversas es que aquí yo no quiero que todos piensen como yo pienso porque en la medida que hay diferencias construimos mejores opciones para la realidad que debemos apuntar y esa maitra salió a decir de que a ella le parece completamente desagradable que los partidos interpongan sus intereses por encima de los intereses del pueblo salvadoreño sí señores a ella le parece completamente indignante que los partidos políticos solamente estén pensando en ellos y que dejen en tercer lugar al pueblo salvadoreño algo que el FMLN nunca ha hecho en su vida ¿verdad? no hay peor cosa que un instrumento político llamado partido político anteponga sus intereses por encima de aquel que dice que es al que le va a servir es eso un partido no puede anteponer sus intereses por encima de la población un partido debe de ser una opción para la población salvadoreña y si usted pone esas cosas adelante pues está complicado porque no hay peor cosa que un instrumento político llamado partido político anteponga sus intereses por encima de aquel que dice que es al que le va a servir es eso un partido no puede anteponer sus intereses por encima de la población ¿me quieres ver la cara de estúpida? y esa señora también salió a decir de que Norman Quijano sigue legislando detrás de una computadora en su casita tomando chocolate todos los días y si señores creo que ya ha pasado más de un año desde la última vez que supimos algo de Norman Quijano y no recuerdo exactamente pero creo que fue en febrero cuando ese maje salió a decir de que el fiscal imparcial e independiente que teníamos en este país fue el que le advirtió a Norman Quijano que saliera huyendo de El Salvador justamente escuchando todo eso que no solo es de El Salvador sino del resto de países de la región acerca de la institución es que se propuso en esta nueva legislatura trabajar modificaciones que vayan a transformar eso para que sea más vinculante así que ya están y ya están próximas a implementarse en los países van a ver un parlamento diferente me quedó la duda entonces para Norman Quijano ¿va a Guatemala o se conecta? en la virtualidad él está en la virtualidad vaya vaya hijo de tu puta y si señores este maje es otro que quiere ser diputado el siguiente año pero lastimosamente no lo va a lograr porque obviamente ya han eliminado esa babosada de los residuos y este maje también es un creador de contenido del FMLN y siempre se la pasa diciendo tonterías en contra del régimen de excepción y en este caso no es la excepción el régimen de excepción a mí me parece que eso es absurdo o sea una herramienta una herramienta una herramienta que básicamente lo que hace es restringir los derechos porque restringe varios derechos así como sucedió en el régimen de excepción que se instaló cuando estuvo la pandemia entonces tú dices eso era todo o sea no tiene sentido no tiene lógica y francamente parece absurdo y ahora escuchen estas tonterías y es que según esta magia los de la fiscalía deberían proteger a los periodistas del faro porque según esta magia son pero millones de periodistas del faro que han sido agredidos en este país bajo el régimen de excepción pero lastimosamente los de la fiscalía no están protegiendo a todas esas personas y si señores creo que todos sabemos de qué forma son agredidos todas esas personas y es cuando nosotros los dejamos ignorados o cuando nos burlamos de ellos esta intención más publicitaria de posicionar a Bukele como un mesías que ha venido a salvar a El Salvador pero no responder sobre las graves violaciones a derechos humanos incluso el fiscal general de la república y el comisionado presidencial para derechos humanos dijeron claramente que no habían recibido una denuncia ni en contra de periodistas ni de violaciones a derechos humanos y nos pareció insisto cínica esa respuesta porque la misma comisión interamericana ha dictado medidas cautelares para El Faro por ejemplo y ha sido informado al estado salvadoreño de que El Faro ha sufrido hostigamientos y se debe de proteger a los periodistas de El Faro y que el estado diga que desconoce de algún tipo de agresión en contra de periodistas me parecía no solo cínico sino falso y la perra y la perra seguía y seguía y aquí tenemos de nuevo a estos payasos repitiendo las mismas tonterías que han dicho los del Faro una y mil veces de que este problema del régimen de excepción comenzó porque Nayib Bukele rompió la tregua con las pandillas y por esa razón ocurrió lo que pasó en marzo del año pasado o sea señores estos mages van a repetir las mismas tonterías en cada noticiero que vayan Yo creo que la filosofía o la intención o motivación del presidente es acumular poder y que a través de un discurso populista represivo que miente y que hace creer a la gente de que solo restringiendo derechos y violando derechos porque nosotros todo el mundo está restringido en sus derechos en este momento un estado de excepción impide el ejercicio pleno y además violando derechos yo te garantizo seguridad y eso es mentira pasaron tres años negociando con pandillas y a partir de que se rompió esa negociación es que han vuelto a este discurso de guerra pero realmente en los primeros años del gobierno de Bukele lo que hizo que bajaran los homicidios fue un acuerdo entre las principales pandillas con funcionarios del gobierno que permitieron que las pandillas decidieran no matar y a partir de ese rompimiento es que deciden matar y hay 87 homicidios que hasta el momento las familias de esas víctimas no han sido reparadas hasta el momento en el discurso presidencial no ha habido una propuesta de cuál ha sido la atención que han brindado a esas familias y según el pasmado de Luis Parada él no sabe por qué razón comenzó el régimen de excepción o sea él no sabe qué fue lo que pasó en marzo del año pasado sí señores creo que yo tampoco sé lo que pasó en aquel fin de semana oscuro de marzo del año pasado que fue el detonante por la cual el régimen de excepción comenzó pero según todos estos payasos fue porque Nayib Bukele rompió la tregua sí señores eso sí son argumentos sólidos ¿verdad? nosotros primero vamos a preguntarle a los funcionarios del gobierno que nos expliquen qué pasó ese fin de semana del 27 28 28 29 marzo marzo del año pasado y porque no han quitado todavía el régimen de excepción si la explicación es razonable podríamos pensar en mantenerlo pero claro de una forma muy diferente a como ha sido ejercido ahora porque ahora se están violando derechos que no debían estarse violando por ejemplo capturas de personas donde no hay ninguna evidencia de que estén conectados con las bandillas están siendo capturadas muchas veces para cumplir cuotas que ponen los jefes policiales a los policías y se ven presionados de capturar gente a veces chao oilo como digo y en las chilladeras de este día este maje salió a decir 50 mil tonterías por segundo y se quejó de absolutamente todo o sea hasta de los creadores de contenido y es que comenzó diciendo de que solamente las personas con un alto coeficiente intelectual son los que estamos apoyando al chino flores y las personas que no tenemos educación somos los que estamos apoyando a Nayib Bukele y también salió a decir de que Nayib Bukele les está pagando a todos los creadores de contenido si señores que tremendas chilladeras de todos estos payasos hay una correlación directa entre el apoyo al presidente y el nivel de escolaridad es decir en la medida que tienen menos educación lo apoyan más y en la medida que hay más educación el apoyo es menor que sucede que los que tienen mayor nivel educativo son una minoría es decir los graduados universitarios y si hay una atmósfera definitivamente por ese fenómeno de culto y bueno hemos visto también cómo se fomenta el odio en las redes sociales el insulto el insulto el odio la descalificación si yo salgo en un programa diciendo x cosa en lugar de debatírmelo con datos es más fácil descalificar insultar y eso genera un contexto poco democrático la cantidad de odiadores de gente fanática que no tolera que se hable tienen un ejército de creadores de contenido de dominicana de Colombia de México de Costa Rica eso es increíble la cantidad de gente cuando se presentó la cárcel el SECOT eso parecía no sé si usted vio ese video parecía una producción de Netflix fue espectacular con drones tomas aéreas planos cruzados o sea una cosa que a llorar con tu mamá y la milagro nava salió a decir de que ella desde 1988 o no sé si desde 1888 ella ha sido alcaldesa y sí señores creo que hasta el municipio debería llevar el nombre de esa señora o sea lo estoy diciendo en son de bromas y sí señores creo que todos los habitantes de ese municipio son descendientes de esta señora estamos hablando de que 36 años vamos 23 13 más atrás si 87 fue que usted ingresó en el 88 88 perdón 88 cuando nadie quería porque estaban matando a los alcaldes recuerde que estaba la guerrilla en su apogeo y después las ironías de la vida de los que fueron guerrilleros llegaron a ser alcaldes y grandes amigos y todavía somos amigos de muchos de ellos y según don ludovico él dejaría su candidatura presidencial solamente si alguien más mejor que él apareciera pero según ese maje eso nunca va a pasar porque él es un candidato de calidad pero sí señores les juro que si en algún momento la Claudia Ortiz se animara a correr como candidata de la sociedad civil entonces sacarían a patadas a este señor pero yo también lo dudo porque ese maitro tiene billetes ¿a qué le va a apostar Joel? le vamos a apostar a toda nuestra ciudadanía que puedan tener esa libertad civil que tanto se necesita esos son y el Estado de Derecho que son aspectos bien importantes que cualquier sociedad necesita te voy a decir si el deseo de nuestro país y nuestra población es llevar a la liberación de nuestro país lo haría pero para ello tendríamos que tener el candidato idóneo aquel candidato que verdaderamente va a pechugar los problemas de la nación y hoy por hoy no lo veo oílo como dijo jajaja y el payaso de Ricardo Godoy salió a decir las mismas tonterías que salió a decir el botijas a ADE o sea de que qué bueno que nadie conoce a don Petro ni lo Oliverio porque de esa forma nos estamos dando cuenta de que hoy en día el partido arena es completamente diferente y que ya no es aquella arena que nos traicionó a todos nosotros porque sí señores como les digo estos payasos hoy en día están diciendo de que hoy sí están pensando en la sociedad civil algo de que antes no pasaba que bueno que nadie lo conozca porque ahí de tajo estamos pero de tajo estamos diciendo que esto no es más de lo mismo de lo que han vendido como más de lo mismo en esa transformación de nuestro partido hoy nos hemos abierto y hoy tenemos involucrados a candidatos candidatas salvadoreños comprometidos con la realidad actual muy bien vamos a competir sí es ahora cuando comienza este trabajo de difusión de conocimiento de cercanía con la población y de planteamientos serios qué bueno que los detractores como lo decían hoy dicen pero nadie los conoce qué bueno sí eso ha sido una de la frase que se ha manejado a nivel mediático y nosotros se lo agradecemos que lo sigan diciendo porque les estamos demostrando que este partido ya no es el mismo partido con el que se han venido peleando por cuatro años nombre unos genios y le preguntaron a don patricio soy locleto sobre el financiamiento para las campañas electorales de arena porque como sabemos el fodes ya valió gorro y era la única forma en la que arena y el fmln financiaban sus campañas y es que según este maestro la forma en la que ellos van a financiar las campañas electorales va a ser con la diáspora una pregunta directa para Joel dice concretamente en una oración práctica cuál es la táctica apuesta política de Joel Sánchez para ganarle la presidencia Nayib Bukelec mira es sencillo llegar al corazón de la población como a través de propuestas sólidas y concretas pero sobre todo honestas y reales así de fácil bien entra una de las preguntas complicadas ¿cómo pretende financiarse su campaña? mira esa es una pregunta que ya me hicieron en varias ocasiones otros medios y muy fácil las campañas se financian con gente comprometida con amigos ¿verdad? esa es la manera como nosotros estamos básicamente funcionando hay gente comprometida recuerda que también tenemos amigos de la diáspora que nos apoyan así que nada esa es la manera en la que estamos trabajando bastante orgánica jamás seré presidente ahora sí damas y caballeros me despido espero estén pendientes en esta semana y dejen en los comentarios si ustedes se animarían a salir a marchar el 15 de septiembre a la par de esos médicos que supuestamente son de la sociedad civil pero en realidad son areneros no ni merda pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo hasta pronto el anónimos 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana y si te gustó este vídeo te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción y también seguirme en mis redes sociales y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo hasta pronto